Muy buenas chicos, aquí de nuevo en UFC 2014 Estamos otra vez en otro vídeo para el canal Y estamos en la gran final del Ultimate Fighter Para poder entrar en la UFC Aquí veis aquí el presentador, el autógono Bruce Buffer Va a presentar a los dos finalistas Vamos a ver Venga, 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 dale caña Aquí tenemos al rival Ananda Ita Un récord de 4 victorias, 3 derrotas, 0 empates, 1 85-75 kilos Y tailandés Parece que es experto en karate o maneja el karate O sea que buen rival Y nosotros tenemos al gran Bruce Bruce Lee de momento 0-0 de 0 O sea que no han competido todavía oficialmente Altura unos 70 centímetros Peso 73 kilos Y procedencia de Los Ángeles, Estados Unidos Aquí tenemos a nuestro hombre Así que vamos allá Vamos a dejarnos representaciones Y vamos al grano Vamos a la pelea Quien gane se va a la UFC Ay, te dice Bruce Dale ahí, dale ahí Eso es, Bruce Venga, venga, venga Joder, el primer round, eh Cañero Tenemos los dos la cara un poco reventada, eh A ver Este tiene una brecha ahí en el ojo En la ceja Un poco la he hinchado Yo tengo ahí sangre de la nariz, creo Vamos a ver Segundo round Aquí no hay manos que valgan Te voy a cascar, cabrón Toma, tomas por culo, cabrón Aguantas más, eh, karateka Oh my Vas a ir al suelo, amigo No, 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 no No, déjate, déjate Pelemos Cuidado Qué duro es el cabrón este No me jodas Hay que esquivar, hay que esquivarlas, corre Bruce Cuidado, cuidado Bruce No me jodas Este cabrón quiere sangre No Vamos, vamos Déjame escapar, cabrón Venga Bruce, lo tienes ya Eso es Estamos jodidos Eso es, dale ahí Dale ahí No se defiende No se defiende Ah, that's a strong Muay Thai Plinch Y se separa Y he eats a kick Great punch by Lee Hay que coger, hay que coger energía Está tonto al rival, está tonto Vamos a pillar Está tonto, está tonto Que Oh Motherfucker Sí señor, chaval Sí señor Combate épico de Ultimate Fighter Sí señor Sí señor, chaval Auténtico guerrero Sí señor Buah Nada más chicos Nos hemos clasificado Hemos sido campeones de Ultimate Fighter Contra este karateka Qué hostia, eh Hostia tú Cómo ha durado Un auténtico guerrero también Nada chicos Espero que os haya gustado Un like Si os ha emocionado este combate épico Y comentad lo que se apetezca Por supuesto Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo de UFC Ya clasificados dentro del torneo de UFC Así que nada más Suerte para el querido Bruce Y en el siguiente vídeo nos vemos Hasta luego